Ramiro, ¿de verdad arreglaste el problema del dinero? ¿Cómo estás tristando? Ramiro, ¿pero qué te pasa? Nada, no he arreglado nada. ¿Y por qué no me lo dijiste anoche? No tuve valor. Te pedí que fueras sincero conmigo. Andrés, Andrés, estoy en un problema terrible. Necesito conseguir 300 mil pesos. ¿300 mil pesos? ¿Has dicho 300 mil pesos? Sí, y tengo que conseguirlos cuanto antes. Hoy mismo si es posible. Es que tanto has gastado en el juego. Más que eso. Pero por el momento es esa la cantidad que necesito. Para reponer. Pues no vas a reponer ningún centavo. Dime los nombres de esos sinvergüenzas con quien juegas. Voy a hablar con ellos. Y les voy a decir que no vas a pagar ningún centavo. Y si me ponen muy valientes, los denuncia la policía. Pues a ellos a quien tengo que reponer esa cantidad. ¿Entonces? Es. Es dinero del banco donde trabajo. Soledad. ¿Entonces tú? Esa cantidad la he ido tomando de la caja. Este viernes van a hacer el arqueo. Y van a descubrir el desfalco. Es que te has vuelto loco. Ahora estoy arrepentido. Ahora. Ahora ya es tarde. No, no, es tarde. Si consigo el dinero, antes del viernes, puedo reponerlo. No se darán cuenta de nada. ¿Y de dónde vamos a sacar 300 mil pesos? Apenas tenemos para comer. No grites, te van a oír. Todos tendrán que saberlo. No, Soledad, no. Está muy enferma. No tiene por qué enterarse. Pero Jesús sí. Va a insultar. Insultarte. Insultarte es poco. También es que te rompa la cara. Lo dije pensando en que me ayudarías. Lo que haces es tratarme así. Tienes razón, tienes razón. ¿Pero cómo piensas arreglar esto? Espero que voy a hablar con Jesús. Andrés, por favor. Que te esperes aquí, te digo.